Música Así se vivió el desfile del Correo en San Salvador, celebrando las fiestas agustinas en honor al divino Salvador del mundo. Música Los alrededores de la Plaza Salvador del Mundo fue el punto de encuentro de muchos espectadores, que llegaron ansiosos luego de un par de años sin realizarse esta emocionante celebración. Música El desfile dio inicio a las 9 de la mañana. Música La Banda Bicentenario de San Salvador engalanó el desfile con su presentación y, por qué no decirlo, con sus hermosas cachiporras. Música Diferentes institutos estudiantiles de San Salvador y otros municipios participaron con sus bandas musicales y sacaron miles de sonrisas a todos los asistentes. Música Los infaltables viejos de agosto hicieron de las suyas, encabezados por las leyendas salvadoreñas como el Cipitío y la Ciguanaba. Música Una caravana infantil con muchos personajes fueron los favoritos de chicos y grandes, quienes aprovechaban la fotografía para guardar el recuerdo. Música La música seguía al ritmo de las bandas y las batucadas. Música Donde llenaban de dulces y sonrisas a los espectadores. Música Entre ellas, la reina de las fiestas agostinas, Paola Alejandra Alvarado Pérez. Música El edil capitalino Mario Durán se sumó al desfile saludando a los asistentes. Música Grupos coreográficos también pusieron ritmo y entusiasmo mientras desfilaban, realizando shows y bailes dignos de aplausos. Música 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 Más gente ha participado, más departamentos. Pues la verdad que está bastante bien. Hasta con la policía, todo excelente. Bastante seguridad. La invitación para aquellos que no pudieron venir en esta ocasión, que vengan en próximos años. Que vengan en próximos años y a la vez, el 15 de septiembre, la verdad que ya casi también se acerca. Entonces va a estar bastante genial. De hecho, hay bastante seguridad y está bastante bonito. Música Música Y así fue como toda la ciudad de San Salvador Inició las tan esperadas fiestas patronales Llenando de mucha alegría a los salvadoreños Para este es El Salvador, prenda granados